Este señor que está aquí, San Francesco, San Francisco, inventó hacer el primer nacimiento, foto, que es el maestro que es tan precioso, foto, y inventó hacer figuras para hacer el nacimiento de Jesús, foto, y lo hizo en Grecho, que es un pueblo de Italia, foto, y allí él puso la figura de San José, la Virgen, y cuando fue a poner el niño, el niño recobró vida. La estatua del niño se puso a vivir y se puso a llorar. Un milagro. Foto. Fue aquí. Esto es Grecho, foto. Esto es entrando a Grecho, foto. Y aquí, foto. Y miren el niño, ahí fue donde el niño se puso vivo. Foto. Bien. Ustedes se acuerdan que los siete dones del Espíritu Santo son los siete rayos. El rayo azul, que es el rayo de... La voluntad. Bien. El rayo... Dorado. El rayo de la... Sanidad. El rayo... Rosa. Que es el rayo del... Amor. El rayo... Blanco. Que es el rayo de... La pureza. El rayo verde. De la salud. De la salud. El rayo... Oro rubí. Oro rubí. Que es el rayo de... La felicidad. El rayo... Y el rayo de... Es el rayo de... Transmutación. Transmutación y perdón. Eso nosotros lo vamos a representar en nuestro nacimiento. Foto. A San José, azul, la fuerza, el poder, la energía. Foto. El niño Jesús, el rayo... Dorado. De la iluminación. Foto. Y la madre María, el amor divino. Y cuando ustedes pongan su nacimiento van a tener representado el Cristo interno dentro de su casa. Y esa es la misión que tiene el nacimiento. Foto. Y el rayo blanco, el arcángel Gabriel, que es el arcángel del cuarto rayo blanco de la pureza. Foto. Y los tres reyes magos ustedes lo pintan como quieran. Uno verde, foto. Uno oro rubí y el otro violeta. Foto. La mula y el buey son nuestros deseos negativos, nuestro odio, nuestra maldad, nuestra negatividad, que se inclinan ante el Cristo. Y fíjense que la mula y el buey no pueden tener hijos. Eso quiere decir que ya no se reproduce más nuestro odio ni nuestra maldad. Foto. Foto. El 25 de diciembre es el día de todos los ángeles que nosotros hicimos una reunión aquí bellísima. Estuvimos hablando de Santa Maravillas, la Madre Maravillas y de las Carmelitas. El 25 de diciembre se celebra el día de todos los ángeles. Foto. Y los ángeles, durante toda esta festividad, en los planos etéricos hacen sonar campanas de oro, de plata. Foto. Cada arbolito que usted haga, se le para un maestro ascendido al lado y un ser de luz. Eso dicen los maestros. El arbolito nos representa a nosotros y los bombillitos representan las luces en nuestra aura. Las lucecitas azules son chispas de poder. Las lucecitas amarillas son chispas de iluminación. Las chispitas rosas son chispas de amor divino. Las lucecitas blancas en la pureza. Y por eso yo siempre pongo las luces en la Navidad de todos los colores. Porque eso nos recuerda a nosotros que se está iluminando nuestra aura. Foto. La rueda de Navidad o la corona de Navidad. Dicen los maestros ascendidos que en todos los templos ellos colocan estas coronas. Y yo yo coloco también la mía. Foto. Y suenan campanas de oro. Foto. Bueno. Es importante también los dulces navideños. La comida navideña. La música navideña. Foto. Y viene después la otra fiesta que es el 6 de enero. Que es la venida de los reyes magos. Les quiero decir que no había ningún rey negro. Foto. Porque esta es la primera foto de los reyes magos. ¿Usted la había visto? No. Esta es la primera foto que existe en el mundo. Está en Ravenna, Italia. Y miren que no hay ningún rey negro. Sí. Todos son blanquitos. Y aquí es donde aparecen los nombres de los reyes. Esto está en una iglesia de San Vitale. En Ravenna. Foto. Y los tres reyes magos fueron. Uno fue el Moria. Foto. El otro Kuthumi. Foto. Y el otro, Joel Kuthumi. Foto. 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 Gracias por ver el video.